¿Cuál es el partido de Eugenio? Tendemos a calificarlo como final, porque son muy importantes, pues este lógicamente también lo veis, porque es muy importante. ¿El equipo está ansioso o está mal, tranquilo, ansiado? Hombre, a ver, estamos un poco frustrados por lo que nos ocurrió el otro día, lógicamente, ¿no? Estábamos, yo creo, ahora ya se acerca el final de la semana, ya estamos pensando en lo siguiente. Pero no calificaría de ansiedad o ansioso el estado del equipo, ¿no? Ya te digo, un poco fastidiados, pero por esas circunstancias en las que caemos derrotados, pero ahora mismo ya la verdad es que tenemos poco tiempo para quejarnos, ¿no? O lamentarnos, tenemos que centrarnos ya en lo inmediato. ¿Podemos que fastidiados? ¿Qué tal está de ánimo o Pepe? Bien, yo creo que bien, bueno, yo creo que equivocadamente se han focalizado muchas cosas en esa bandeja del final. Pepe ha jugado como un señor mayor, ha jugado increíble el partido, fue increíble, la dirección que ha hecho es fantástica, condujo al equipo perfectamente y le hemos dado una importancia enorme a esa bandeja final, cuando ha habido por el camino, cuatro o cinco tiros que le ha generado con su trabajo, con su habilidad para pasar, que a lo mejor la hubieran dejado en una mera anécdota, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que sacarse, y bueno, y él ya lo sabe, además, cualquier protagonismo negativo en lo relativo al partido. ¿Y por qué también se juega de cosas? Se juega muchas cosas, claro, se juega muchas cosas. Se juega, se está haciendo una gran temporada, la posibilidad de jugar el playoff, y claro, para ellos también será un partido muy importante, seguro. ¿Qué destacaría, Pedro? Bueno, pues yo creo que son uno de los equipos más duros e intensos de la liga, sin ningún tipo de duda. Tenemos que estar preparados para un partido muy físico. Hay, yo creo que datos que lo reflejan. La calidad en los bloqueos, un equipo de bloquea muy fuerte, esta intensidad se refleja en que son uno de los equipos que mejor rebotea en ataque de la liga. Y es una intensidad que también se refleja en que son el equipo que más faltas hace y el equipo que más faltas recibe, ¿no? En ambos aros son un equipo muy duro, muy duro. Yo creo que es una de sus principales características. Luego a todo esto hay que añadir, sobre todo a la calidad de sus jugadores, Antelo, Campazzo, Cabezas, Vuz, Kelati, bueno, son un equipo muy bueno y que juegan muy bien. ¿Campazzo es casi una temporada? Sí, excepcional, excepcional. Es un gran jugador con mucha habilidad, con muchísima capacidad de desborde, con mucha personalidad. Un gran jugador. A través del rebote, sin embargo, en los últimos dos partidos el equipo ha controlado bastante bien el rebote, que estamos en, bueno, en nuestro aros, sí. No sé si también tiene que ver con, bueno, con las características de los rivales, o si realmente el equipo ha dado un paso adelante en ese sentido, y bueno, ha coincidido con la llegada de Alex también. Sí, hombre, Alex, nos da fortaleza, pero el resto de los compañeros también ha reboteado bastante bien, como bien dices, y será algo en lo que tendremos que estar muy atentos, porque no son solo los pivots, es que el mejor reboteador ofensivo en Murcia es Rojas, que captura casi dos rebotes por partido, si no me equivoco. Entonces, es una tarea de todos, ¿no? Todos tenemos que estar muy listos en esta parcela. Pero sí, sí es cierto, como bien dices, que en los dos últimos partidos hemos estado mejor. El equipo también encuentra un poco esa regularidad que se le negaba, ¿no? Fuera de casa, los dos partidos han sido muy igualados por el tiempo. Sí. Quizá quitando el de, lógicamente, el de Mancresa. Bueno, los dos partidos en los que el equipo ha sido más constante. Bueno, pues lo cierto es que hemos estado en todo muy bien, yo creo. Y el último día hemos hecho un partido fantástico. Nos falta, pues meter un poquito más, ¿no? Y yo estoy convencido de que esto va a cambiar algún día, ¿no? Y seremos capaces de que jugadores que tienen buena mano sean capaces de anotar, ¿no? Y, pues esas acciones de tiros de tres, esos nueve tiros libres que, por ejemplo, fallamos en un último partido, ¿no? Todas estas cosas, porque todo lo demás lo estamos haciendo bastante bien. Yo creo que el equipo, quitando dos minutos de desorden al final del tercer cuarto, es todo muy bien, ¿no? El otro día en general. Y eso es lo bueno, ¿no? Que, como dicen, además lo dicen los chicos, ¿no? En las entrevistas, ¿no? Es un equipo roto, no es un equipo sin compromiso, no es un... Y esto es lo que nos hace ser optimistas, pese a la situación tan delicada en la que estamos, claro. ¿Y el deporte del tercer decimismo cambia algo a nivel mental o de apuntar sus partidos? No, no, porque yo creo que es un poco eso de depender de uno mismo o no a estas alturas, bueno, hay que ser capaces de ganar todos los partidos, lo cual se antoja difícil para unos y para otros, ¿no? Creo que no hay que hacer más valoraciones que la... Que como hemos hecho siempre, que la inmediatez absoluta, y la inmediatez absoluta es Murcia. Entonces, bueno, vamos a intentar ganar a Murcia. ¿Mucho, qué te transmite, qué te dice, y que ya van a entrar? O va, pues van a transmitir. A veces las cosas, por mucho que se repitan, pues dejan de ser novedad, pero lo cierto es que suele ocurrir lo contrario, ¿no? Cuando el equipo no rinde, no gana, y de los últimos 18, pues pierdes 16, pues normalmente te dan la espalda, ¿no? Y la afición de logra, pues más que nunca está ahí, como siempre, ha llenado el campo otra vez, lo va a llenar, van a estar a muerte con nosotros, van a arroparnos. Lo hemos hablado muchas veces también, y yo siempre se lo digo a los chicos, esto no es un equipo normal, esto no es un club normal, y para la gente es muy importante, y el equipo es más que un sentimiento, es algo importante, es algo importante, es más que un equipo de básquet. Y la gente lo demuestra, sí. Entonces, bueno, también para el entrenador es más fácil, ¿no? Porque poco tienes que hacer para animar a la gente, ¿no? Cuando salgan a jugar el sábado y vean Sart a rebosar, pues ya será suficiente. Muchas gracias, estos días también, bueno, si estamos diciendo, ¿cuál es que hacía alguna vez que no tenemos sorte, a ver si no está en la sorte? ¿Un factor determinante realmente se puede explicar por la sorte? No lembro de falar de mala sorte, pero es cierto que no es que te... Falaba a Adam, ¿no? Outro día, me parece, de ese tema, por la súa lesión, o por... Moitas veces dice, estaré unha pizquiña, ¿no? De boa sorte, ¿no? Pues sí que es necesaria, claro que es necesaria. Es una película muy boa que se chama Match Point, que es la que explica mejor, como todos los sentidos, ahora no me explico yo, que explica mejor que nada o factor sorte no deporte, ¿no? Puede caer de un lado, puede caer de otro, cuando está en el medio, pues... Es cierto que hay cosas que son inexplicables, o costa traballo, ¿no? Explicar. Pero, lóxicamente, no podemos pensar niso, porque xa estaríamos a falar de cousas que non dependen de nos, y, como decía antes, si metéramos un par de triples antes, os tiros libres, o... Pues non estaríamos a falar de esa bandeja, ¿no? O de Adán, sí que é auténtica mala sorte, ¿no? Hay explicación lógica, porque xa caece unha vez en 30 anos, pois sí que é mala sorte, ¿no? Pero... Penso que non temos que pensar moito niso, ¿no? Moitas veces, tamén, tentas buscar explicacións a outras cousas na fortuna, ¿no? Pero que xa é necesaria, por suposto que é necesaria. ¡Gracias!